Y muchísimo equipo que estuvo tras de esta producción. Duramos un año, nos fuimos de gira por toda la República Mexicana y una obra de teatro que mucha gente dudaba que se podría hacer en México. Era un reto muy grande desde que compré los derechos y bueno, ver el resultado tanto tiempo después que sí pudimos hacer Billy Elliot, que sí se pudo, la gente que vino de los derechos de Nueva York y de Londres vieron la obra y lo único que dijeron que ha sido la mejor versión de Billy Elliot de todo el mundo y esa es la mayor satisfacción, la satisfacción del público. Para mí el mejor juez y el mejor jurado es el público que paga un boleto para ir a ver una obra de teatro. Agradezco mucho a toda la gente que votó por Billy Elliot esta vez. Teníamos enfrente grandes producciones como Los Miserables, como El Rey León, El Hombre de la Mancha y Vaselina. Pero bueno, comparto el premio con todos mis colegas productores y esto, pues seguir adelante y que viva el teatro. Platicarán un poquito Laura Morelos cómo fue. Gustaría como compartir este momento y darle las gracias a Alejandro en el sentido de que 600 niños vinieron a hacer la audición, que 600 niños querían ser Billy Elliot. Y yo realmente me sorprendí mucho que los papás les dieran permiso a 600 niños de hacer una aventura de este tipo. Y bueno, quedaron 15 seleccionados para la academia, los tuvimos que entrenar en tap, jazz, ballet, actuación, canto, gimnasia. Y es increíble lo que ha pasado después de Billy Elliot. Muchos de esos niños están verdaderamente enamorados del ballet y están perfilándose en las grandes academias realmente, en el Royal Ballet. Están haciendo audiciones para las grandes academias y están ganando. Entonces creo que fue, en México ha sido muy difícil el tema del ballet para los varones. Siempre han empezado muy tarde porque los papás no les permiten hacer ese sueño. Y creo que Billy Elliot, por lo menos con estos 600 niños y con los niños que entraron y lo hicieron, y los niños que fueron permeados al ver que un niño puede bailar ballet, creo que Alejandro hizo un semillero importante para México.